Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel, tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sí me escuchan? Ok, Gustavo, bienvenido, buenas noches, gracias. Los demás me logran escuchar bien. Ok, Alison, gracias. Gracias, gracias. Vamos a ver los demás. ¿Me confirmo si ven mi pantalla de presentación también, por favor, de una sola vez? Ok, gracias. Veo que han entrado en silencio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por ahí hay algunos en silencio. Sí, se ve. Gracias, María. Bienvenida. Muy bien. Bueno, ya vemos, ya hay diez participantes. Nuevamente, bienvenido, verdad, a todas y todos a la sesión correspondiente a este día. Hoy estamos iniciando, básicamente, verdad, la semana número... A ver, ¿qué semana estamos iniciando hoy? Dos. La semana número dos, verdad. Vamos despacito, pero a buen ritmo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Bueno, quería esperar aquí sin volver a más, pero veo que... Ya pasaron dos minutos. Muy bien. Bueno, en honor al tiempo, pues vamos a comenzar con los que ya estamos. Recordarles, por favor, verdad, que tienen que estar habilitando sus cámaras por cualquier visita de ISAFOR o auditoría, ¿verdad? Si no la tienen habilitada, es que me le va a llamar la atención. Así que, por favor, habilitar la cámara, ¿sí? Por favor. Bueno, vamos a iniciar, entonces, ¿verdad? Con los que nos encontramos ya acá conectados. Vamos a esperar a la compañera que va por ahí ingresando porque tengo una pequeña dinámica antes de comenzar. Ok, Claudia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya listas? Regálenme ahí un minutito y estoy lista. Ok, excelente, muy bien. En eso vamos a ir comenzando porque son de clumpo, ¿verdad? Vamos a ir a iniciar. Pues por acá yo les tenía una pequeña dinámica para que pudiéramos compartir, ¿verdad? A ver cómo se encuentran ustedes este día, ¿verdad? Lilia, buenas noches. A ver si nos escucha por ahí. Muy bien, me gustaría que vieran la imagen que tengo ahorita en la presentación. ¿Me confirman si la ven todos, por favor? Me gustaría que en este momento me dijeran ustedes cómo se encuentran, ¿verdad? Cómo ven esa imagen. Vean los numeritos y el número más cercano a la imagen es el que le pongo, ¿verdad? Así que los invito a que si alguien quiere participar diciendo cómo se siente hasta este momento, dice Gustavo, estoy en el 7, dice. Ah, por eso me habilita la cámara, Gustavo. Ya vamos entendiendo nosotros ahí la situación. Delmi dice la número 3, está comiéndolo, buen provecho. Allison y Rebeca dijeron la número 8. Muy bien, Pedro dice la número 2, está extrañado. Pedro. Veamos los demás. ¿Alguien más que quiera participar? María, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy, María? A esta hora de la noche. ¿Hola? Hola, hola. No sé si será... Se oye cortado, María. ¿Qué? Bueno, creo que se salía porque tenía problemas ahí. Los demás, Sandra, por acá me dice el número 8, muy bien. Veamos, Lester. Milton. Claudia. A ver, ¿en qué número se encuentran ustedes? Lester dice que en el 3. Moisés en el 2. Estoy entre el 8 y el 9. El 8 y el 9. Ah, muy bien, excelente. Esa es la actitud. Gracias, Claudia. Veamos. Nos falta... Ah, hoy sí, María. Hoy sí. Tiene apagado el micrófono. Un poquito de todos. Un poquito de todos. Con solo que en el 3 y el 6 estoy tranquila. Sí. Excelente. No voy a tirar la comida, Marlon. Yo estoy entre el 4 y el... Perdón, entre... Sí, entre el 4 y el 8. ¿Qué es el 7 y el 8? Creo que hoy día se me multiplicó un número, pero bueno. Ahí estamos. Algo despeinado. Pero no soy. Buenas noches, Douglas. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar. Hola, Marlon. ¿Iba a decir algo? No. Ah, sí. Bueno, gracias, Marlon. Regular, dice Douglas por acá. Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión correspondiente al día de hoy. Esta es la sesión número 6. ¿Verdad? Nuevamente bienvenidos los que se van conectando. Y vamos a hablar sobre filtrar una tabla dinámica, ¿ok? Recordarles que un poco de lo que ya hemos ido trabajando anteriormente se ha ido viendo, pero hoy lo vamos a ver con detenimiento. Y tenemos un ejercicio por ahí bastante bonito con el que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? El objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión es aplicar filtros a tablas dinámicas utilizando el procedimiento correspondiente. El procedimiento correspondiente, pues dependiendo de qué situaciones se nos invite a realizar, ¿verdad? Es lo más importante a verificar que lo que estamos haciendo está en contexto con lo que se nos está pidiendo, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar un poco con la introducción. Fíjense bien que en esta parte quiero comentarles que los filtros son también conocidos como informes, filtros de informe, perdón, ¿sí? Ya que nos ayudan a mostrar un grupo o subconjunto de los datos dentro de la misma tabla dinámica. Esto lo hemos visto anteriormente cuando estuvimos trabajando con las tablas normales, ¿verdad? O las tablas de Excel, en donde ya se le aplicaba un elemento de filtro. Entonces, basado en esto, en que nos ayudan a crear pequeños subconjuntos, eso va a depender de lo que se nos esté solicitando. Imagínense que tenemos una nómina de estudiantes, ¿verdad? Y me han solicitado específicamente, ¿verdad? Que separe a los estudiantes y arme dos grandes grupos. El primero sería los inscritos en la materia de matemáticas 1 y los que llevan introducción a la informática. Imagínense que tenemos nosotros una nómina de 14.000 estudiantes y se nos está pidiendo separar esos dos grupos porque se necesita esa información. Bueno, entonces, básicamente lo que vamos a hacer es crear filtros, ¿verdad? Entonces, de todo un grupo, de un conjunto grande, podemos crear subconjuntos o grupos mucho más pequeños. A eso nosotros le vamos a llamar, o a ese método le vamos a llamar filtros o filtrar. Entonces, imagínense que de esa manera tenemos de grandes cantidades de información, podemos centrar solamente en un pequeño grupo o subconjunto de los datos en el cual vamos a tomar decisiones, analizar, verificar, confirmar, etc. Entonces, los filtros son una herramienta muy importante que tenemos que aprender a manejar. Bueno, para agregar un filtro, fíjense bien, en la tabla dinámica, ojo, estamos desde la tabla dinámica, ¿sí? Para agregar un filtro, basta con arrastrar el campo deseado al área de filtros de la tabla dinámica. Imagínense, acá tenemos nosotros las áreas de filtro, columna, fila y valores. Entonces, vean en este caso, que hemos arrastrado simple y sencillamente lo que es un campo, ¿sí?, hacia el área de filtro. Entonces, basado en ese campo, la tabla dinámica se va a poder filtrar, más allá de los filtros que se pueden hacer regularmente, siempre dentro de una tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, ese es como el filtro, yo le llamaría el hermano mayor de los filtros, ¿sí? Es como el hermano mayor de los filtros, mientras que los demás elementos de campo que aparecen ahí, pues, serían como los hermanos menores, ¿sí? Estamos. Entonces, mira, para una tabla dinámica basta con arrastrar el campo que queremos usar como filtro al área correspondiente. Y a medio, ¿sí? Eso sería todo. Ahí no hay, no hay más que decir, más que, como les decía, dependiendo de lo que nosotros queremos filtrar en este caso, fíjense bien, según el ejemplo que tenemos ahí, tenemos las ventas de un producto por ciudad, ¿verdad? Y no solamente están etiquetadas por ciudad, sino que hay algo más grande afuera, que es el, 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 por países. Entonces, el país, ciudad y producto. Y luego su, su suma total de venta. Entonces, ahí lo que va a suceder es que vamos a poder filtrar por país o países, dependiendo, ¿verdad? De lo que queramos hacer. Entonces, en este, en este ejemplo que estamos viendo acá, la configuración establece que vamos a poder seleccionar un país o varios países, y la tabla dinámica obviamente se va a ajustar en base a dicha selección. Sigamos. Vean, acá tenemos, por ejemplo, lo que es una tabla dinámica, y vemos que específicamente se ha logrado colocar lo que es el filtro en donde dice, en la parte superior de la tabla. Esto indica, si ustedes ven esto en una tabla dinámica, indica que tiene habilitado un filtro. Si solamente ven la muy tabla dinámica es porque no se le ha aplicado un filtro. Noten bien eso, que es una característica muy evidente que nosotros debemos de, de apropiarnos. Si ustedes cuando les envían una tabla dinámica, por ejemplo, y notan que hay un nombre de campo y dice todas, que es esta parte ronda que ustedes ven acá, ¿sí? En ese caso, estamos ante una tabla dinámica con filtros, ¿estamos? O con filtro en este caso, ¿sí? Pero si caso omiso no estuviese este elemento de color rojo que está acá, ¿sí? Entonces, no habría, sería una tabla dinámica, pero sin filtros. ¿Se comprende esta parte? ¿Sí? Entonces, veamos que cuando yo abra esta etiqueta, yo voy a poder ver los diferentes países. En este caso, tendría que ser México, Barcelona, España, perdón. Creo que estos son de un país de Sudamérica, Colombia. Entonces, hay aquí algunos que son de España, de Colombia y de México. Entonces, podría ser que acá tengamos una lista corta de países en donde nosotros vamos a filtrar en base a ese tipo de filtro que hemos aplicado. Fíjense que, muy interesante, que cuando nosotros hacemos esto en una tabla dinámica, muchas personas, bueno, cuando uno empieza, básicamente, cuando uno empieza con esto de las tablas dinámicas, uno se topa con que, bueno, ya hice la tabla dinámica, ¿sí? Ya la hice. Pero, este, se verá cuando estemos, por ejemplo, del frente del jefe que nos pida, mira, explícame la tabla que hiciste, ¿verdad? Entonces, ya usted ya puede hacer algunas modificaciones frente al jefe o frente a quien corresponda a hacer esa actividad y usted va a poder ir realizando los procedimientos para que vean cómo la tabla se adecua en base a la configuración que usted le está generando en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, aquí no hay vendedor, en este caso, solamente hay ciudad, producto y la suma total de la venta, ¿verdad? Entonces, y luego el filtrado que acabamos de ver. Entonces, al seleccionar alguna de las opciones de este filtro, entonces, se mostrarán solamente el subgrupo o subconjunto de datos que cumplan con el criterio establecido. O sea que, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a tratar de que quede algo bien claro esta forma de filtrar, porque hay una segunda forma en las tablas dinámicas. Entonces, necesite que quede sumamente claro esto de los términos de filtrado en lo que es la tabla dinámica, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros nos vamos a topar con que algunas las vamos a tener que hacer nosotros, pero para que a usted no le cuente ni nada por el estilo, usted tiene que estar ya preparado cuando le envíen una tabla dinámica ya hecha. Entonces, usted puede analizar, ah, esto está de esta manera, de esta y de esta forma. Entonces, bastará solo con ver la tabla como para que usted se dé cuenta, ¿verdad? Entonces, esos son unos aspectos que conforme vaya practicando, los va a ir desarrollando. Vean, acá tenemos ya lo que les mencionaba, Colombia, España y México. Mira, tenemos los tres países, entonces al marcar España y México y le damos a aceptar, todas las ciudades que correspondan a España y México que se encuentran en la tabla dinámica se van a separar del resto de las que no están marcadas, o mejor dicho, en este caso, las que no están marcadas como que se van a ocultar, ¿sí? Entonces, al darle clic en aceptar, básicamente vamos a ver lo que son las ciudades de los países que tenemos seleccionados. Fíjense bien, ahí tenemos España y México y por allá abajo, entonces nos va a mostrar los países que corresponden, las ciudades, perdón, que corresponden a estos dos países, ¿ok? Entonces, cuando hacemos la selección de un elemento, estamos ante una selección simple en el filter, ¿sí? Ahora, esto que ustedes están viendo ahorita, a esto se le llama selección múltiple, ¿sí? ¿Por qué se le llama así? Porque tiene más de dos elementos a considerar para crear el subgrupo. Por ejemplo, en este caso, se está ocupando España y México, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, los filtros también nos permiten hacer una selección múltiple de valores y lo único que tenemos que hacer es marcar la opción seleccionar varios elementos que aparece aquí abajo, ¿sí? Y las opciones que tenemos acá, les aparecerá un cuadrito como este que ven acá, ¿miren? Si yo quito este chiquecito, estos cuadritos desaparecen, pero como le estoy dando clic, aparecen así como están ahí, ¿miren? Entonces, los filtros de las tablas dinámicas se aplican automáticamente en caso de que se actualicen también los datos, ¿sí? Eso es algo que también veíamos anteriormente, ¿verdad? En donde yo les decía, miren, si ustedes agregan información a la tabla dinámica, entonces hay que hacer un procedimiento de actualización de datos de esa misma tabla, pero de la tabla origen. Yo les decía la tabla origen. Porque la tabla dinámica no la vamos a poder modificar nosotros, ¿estamos? No sé si alguien se había hecho esa pregunta anteriormente, que la tabla dinámica no se puede modificar sino a través de la tabla origen. ¿Alguien sabía esto? Veamos. A ver, chicos. Hola, hola. Hoy solo a María me han dejado sola. Hoy solo me han dejado a María solita y a la compañera Claudia. María, ¿qué piensas de esto de las elecciones múltiples? ¿Ya lo había hecho o nunca lo ha practicado? De hecho, sí. El año pasado hice una. No, fue este año. En mi trabajo. Ajá. Y apliqué un filtro. Ajá. Pero así, como lo había visto así un poco más. No tan a profundidad, ¿verdad? Ajá. No, no, no. Por eso. Pero sí, ya lo había, ya lo ha aplicado entonces. Sí, ya lo hice una vez. Ok, Selena. No, eso es lo que estamos buscando. Miren, acordémonos de que se trata de esto también de que ustedes ya tienen un conocimiento. Entonces, queremos también sacar ese conocimiento y obviamente ponerle nombre. Porque a veces, ah, sé esto, esto y lo otro, pero no me lo dicen con nombre y apellido. No sé si me explico, ¿verdad? Porque a veces a uno le dicen, ya has hecho filtro, le dicen. Me recuerdo en una ocasión que me dijeron eso a mí. No, fíjate qué. ¿Y cómo se hace? Le dicen. Ah, mira, te metes aquí, eso es esto, papá, y ya te salen. Y uno, pero no se lo explican a uno bien, ¿verdad? Entonces, uno siempre se queda como con esas lagunas de conocimiento que no se las enseñaron bien. Claudia, ¿usted ha usado filtros? ¿Cómo estos? Sí, ya los he usado. Ok, y en su caso, ¿le han costado manipular los filtros o cómo ha sentido? ¿Los ha sentido sencillos? Ha sido, es que puedo, digamos, el básico, el normal, no tanto. Exacto, porque si hay unos que se le ponen como comando, por decirlo así, para que vaya resaltando la información. Ese, digamos, que sí lo puedo hacer, pero me cuesta un poco más. El normal de me voy, le doy a filtro y voy seleccionando ese, si lo puedo hacer sin ninguna dificultad. Ok, excelente. Miren, eso es como la parte más importante de esto de los filtros, y es que nosotros tenemos que también saber qué es lo que se nos está pidiendo. Porque hacemos un filtro porque alguien me dice, mira, necesito esta información, sacame la, los empleados que están en cierto rango de edad, o los empleados que ganan tanto de salario, o sea, tiene que haber una implicación condicional. Claro, siempre tenemos que ver ese enfoque, la parte condicional es muy importante, porque basándonos en eso, es como nosotros vamos a poder realizar el filtrado, ¿sí? Seguimos por acá, después si terminamos con la teoría, y ahí ya terminamos, ¿bien? Así es que, muy bien, vamos entonces con la parte de la demostración. A continuación, vamos a abrir un libro de Excel, al cual obviamente le vamos a poner como nombre Semana 2. A la primera hoja le vamos a llamar Ejercicio 06, y obviamente como igual que todas las demostraciones, vamos a realizar los pasos de la demostración, realizada por mí, y ustedes al final pues almacenan el archivo, para que no se les vaya a perder la información, ¿estamos? Les voy a proporcionar el libro con el que vamos a trabajar el día de hoy, permítanme un momentito, no que se los traslado al chat de Zoom. Hoy sí me va a dar gripe, señores, con gripe les voy a dar clases, ya vi bien. Sí, hoy con gripe vamos a dar clases, aquí está. Muy bien, el ejercicio es 06, ahí les va. ¿Me confirman si ven, si les cayó por favor? Voy a ver si se los puedo mandar al WhatsApp. Muy bien, vamos, ahí está. Ah, sí, así me va a tocar ahorita con una, con una, un refresquito de limón, pero no es natural, ahorita los limones que tengo no me están dando demasiado jugo. Y aprovechando, le puse una, una vitamina de calcio para aprovechar, porque suelo rechazar el calcio. Muy bien, abramos el archivo, por favor. Bueno, quizás voy a abrir el archivo de Excel, porque. Claro que lo trabajemos desde ahí. Muy bien, ya lo tenemos ahí abierto, nuestro archivo de Excel. Sí. 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 Muy bien. Veamos si tenemos, revisen si está bien, si está completada la, completa la tabla, tiene 48 items. Revisen, por favor. Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver acá. Ya ese elemento ya está convertido en tabla, ok. Ahí ya no hay, ya no hay para dónde. Lo que se nos está pidiendo es lo siguiente, miren. Vamos a crear una tabla dinámica. Vendedor por producto. Miren, aquí está la, la imagen, vean. ¿Sí? Y le vamos a poner el precio en valores, ok. Pero la diferencia va a ser que le vamos a agregar el elemento de filtro, ¿en dónde? En el campo, perdón, mes en filtro. ¿Sí? Para ver un poquito las indicaciones, dice, agregue en la zona filtros el campo mes como elemento de una tabla. Practique seleccionando las diversas pruebas usando el mes, cambiando mes a mes. Y también puede realizar filtrando en suma de precio y en etiqueta de fila. Ok. Vamos a ver entonces cómo nos queda. Bueno, voy a hacer esto por acá al ladito. Ok. Y voy a dejar esto por acá para cualquier cosa. Sí. Vamos a venirnos aquí a la fila I2. Y ahí es donde vamos a insertar nuestra tabla dinámica. Ok. ¿Cuál sería el primer paso para insertar una tabla dinámica? ¿Quién me ayuda? Veamos. Tabla dinámica. Control-T. Alison, hoy Control-T no porque la tabla que les estoy dando ya tiene, ya está convertida en tabla. Así que sería el siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Y vamos a trabajar en el archivo que usted nos envió o lo vamos a pasar que nosotros estamos creando? Pásenlo al que ustedes están creando. Pero si gusta, María, como eso es fácil pasarlo al archivo de ustedes, trabájenlo ahí por cuestiones de tiempo, para que no se vayan a tardar. Bueno, entonces, ¿cuál sería el primer paso acá después de que ya tenemos creada la tabla de origen? Insertar. La ficha insertar, luego tabla dinámica. Muy bien, excelente. Vamos a dar un clic. ¿Y qué hacemos en esta ventana? Vamos a ver. ¿O qué debemos hacer? Marcar en hoja de cálculo existente y posicionarnos donde queremos que esté la tabla dinámica. El rango. Ah, muy bien. Necesitamos primero el rango de la tabla. Entonces, venimos acá y nos posicionamos, ¿verdad? A tomar toda la tabla, ¿verdad? En este caso, a mí me lo puso, o ya lleva el nombre, tabla 2. ¿Mir? ¿Sí? También si solo nos posicionamos dentro de la tabla que tenemos ya previamente hecho y le damos, insertar la tabla dinámica de un solo, agrega el rango. Ajá, pero como estamos posicionados ya en un lugar donde queremos el objeto de tabla dinámica, por eso es que no nos aparece. Pero igual, ahí ustedes pueden buscar las dos alternativas para eso. Entonces, al final la tabla me queda de esta manera, la ventana, perdón. Tabla de edad, tabla o rango, tabla 2. Ubicación, hoja 1, porque no le he cambiado nombre. En la celda I2, ¿miren? ¿Sí? Y ahora le vamos a dar clic en aceptar. Bueno, quizás le vamos a cambiar 15, porque como vamos a usar filtro, arriba va a necesitar. Entonces, lo voy a poner en el 5, mejor. ¿Sí? Y ahora le damos aceptar, miren. Y ya tenemos el elemento tabla dinámica. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es posicionar lo que se nos pidió, en este caso, ¿verdad? La configuración de las diferentes áreas. Vamos con vendedor. Vendedor va a ir en filas, miren. ¿Sí? Y luego producto va a ir en columnas, miren. ¿Sí? Ahora vamos a colocar el precio en valores. Hagámoslo, por favor. Y luego... una consulta la imagen de cómo nos quedaría solo es como un ejemplo porque no me coinciden los valores si no 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 van a coincidir no se preocupe no coinciden porque esta tabla dinámica solamente tiene creo que como 30 no va a ser como esta les tiene que quedar como esta gracias hoy si voy a borrar todos estos elementos porque ya no los voy a ocupar solo voy a quedarme con este por cualquier cosa si no iban a coincidir Claudia no iban a coincidir no se preocupe que lo que ha pasado si lo que significa en la imagen de los sí es un buen que lo a la imagen Sí. Todavía no lo había aplicado Douglas, pero sí, así como lo tiene usted ahí en ese momento, sí. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta en esta tabla dinámica? ¿Qué nos hace falta? El diseño. ¿El? El diseño, cambiar el diseño a la tabla. No, 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 antes de eso, el diseño. Porque yo solamente he puesto producto, vendedor y suma de precio. Agregar el filtro de mes. El mes. Perfecto. Ahí estamos, ¿Ve? Entonces vamos a arrastrar acá, ¿Verdad? Este elemento a filtro. Miren, y ya tenemos nosotros hecho nuestra tabla dinámica para filtrar. Fíjense bien, aquí ya tenemos nosotros ordenado en su totalidad porque están todas los meses modificado, obviamente, y aplicado, ¿Verdad? En este caso. Ahora, miren lo que sucede cuando en mes yo modifico, yo doy clic y me topo con esto, ¿Verdad? Entonces aquí están todas. Pero podría haber, por ejemplo, las de enero, ¿Verdad? 3.730 de dinero que ingresó. Luego podríamos tener, ver las de febrero, 4.980, ya se va viendo más, miren. En marzo. Ahí bajamos, miren. ¿Sí? Abril. Ahí subimos un poco más. ¿Sí? Entonces, hemos visto por separado. Ahora, si habilito esto, miren. Vean. Le damos un clic. Ahora ya puedo tener un poco como de alternancia. Pueden seleccionar enero y febrero. Miren. Sí. Y los últimos, los otros dos meses. Marzo y abril. Este marcó 8.000. Marzo y abril. Marcaron 5.000. ¿Miren? ¿Sí? Podemos ir haciendo las diversas distribuciones, miren. Le damos aquí a todos y tenemos que, les tiene que haber dado 3.880. Claudia y María que están con la cámara encendida. ¿Eso les dio? Sí. Ok. Excelente. Entonces, fíjense bien que en esta parte del filtrado, pues obviamente nosotros estamos viendo, ¿verdad? Básicamente esta parte del elemento en donde se pueden ubicar los diferentes meses. En este caso, como es una tabla bastante pequeña, nosotros podemos hacer muy pocas cosas, ¿verdad? Pero como les digo, va a depender bastante, ¿verdad? de, 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 de la tabla origen, ¿verdad? Para poderlo hacer. Porque también aquí en la tabla normal podemos hacer nosotros, eh, filtrado, miren. ¿Sí? Lo podemos filtrar por en orden de A a la Z, por ejemplo. Aquí creo que lo, 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 ya lo ordenó, miren. ¿Sí? Ah, sí, en orden alfabético está acá, miren. No está en orden, en el orden que nosotros conocemos, miren. Acá también lo podemos hacer de menor a mayor. Ese sería el orden original, ¿verdad? También lo podríamos ordenar por nombre, miren. O inclusive hasta por producto. Pero ojo, esto lo estamos haciendo no en la tabla dinámica, ¿sí? Sino que en la tabla de Excel. Ahora, eso no se ve reflejado acá. Cuando hacemos algo en la tabla origen, eso no se va a ver reflejado en esta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos, eh, realizado en este momento? En este caso. Por el momento no. Ok, gracias, Pedro. Sí. Muy bien. Vamos a ver algunas, algunas, algunas cositas o detalles dentro de lo que es la parte del filtrado, ¿sí? Y que en la ventana, por ejemplo, acá tenemos fila y columna. Si le damos a fila, por ejemplo, acá tenemos todo lo que son los vendedores, ¿ok? Pero nosotros también podríamos filtrar, ya sea por valor, ¿sí? O por etiqueta, miren. Y aquí hay donde, donde hay mucho que se puede jugar y permutar, como no tienen idea. Por ejemplo, vamos a venir acá donde dice etiquetas, eh, filtro de etiquetas, ¿sí? Voy a venir para acá. Y acá dice, miren, por ejemplo, es igual a, no es igual a, ¿sí? No sé si les suena esto un poco a la validación de datos, ¿se recuerdan de ese tema en los cursos de Excel? Pues, acá funciona casi similar. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo ando buscando un ejemplo, un nombre que termine, quiero ver, acá, vamos a ver, que esté con, eh, mostrar el elemento, para los pueblos de Pichueta, vamos a ver, está comprendido, no, este quizás no, lo vamos a cambiar mismo. ¿Sí? Digamos que terminen con, ¿sí? Digamos que terminen con, entonces, yo voy a colocar acá un ejemplo, que terminen con la letra L, miren. ¿Ok? Entonces, cuando yo le dé clic en aceptar, se me va a filtrar la tabla, ¿sí? Veamos cómo se va a filtrar. Miren, solo me muestra aquellos nombres que terminan con L. ¿Quiénes son? Veamos, Hansel. Y Miguel. Y Miguel, ¿verdad? Entonces, son los únicos que coinciden con terminar con L. Entonces, me muestra sus ventas, ¿sí? Acá está lo que ellos vendieron. Y están los artículos que vendieron, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo pudimos hacer con esta, este filtrado de etiqueta, ¿sí? Voy a borrar nuevamente. Vamos con otro. Imagínense por etiqueta, ahora, que comienzan por la letra M. Entonces, le pongo la letra M y le doy a aceptar. ¿Bien? Aquí me marcó a María, a Mercy y a Miguel, ¿bien? Entonces, me está haciendo una separación basada en la etiqueta, ¿sí? Esta, esta etiqueta, ¿miren? ¿Sí? Pruébenlo, por favor. ¿Probaron el anterior? Sí. Ok. Prueben esto, entonces. Sería que comience por M. ¿Sí? Estos son algunos filtros no convencionales, pero me podrían servir para ubicar cierta información. ¿Sí? Así es que pueden estarlo practicando ahí sin ningún problema. Como les digo, como esta tabla es corta, es pequeña, entonces, pero ya cuando empecemos a trabajar ya con los gráficos, ahí sí, vamos a poder revisarlo con mayor detenimiento, ¿verdad? lo que sería en el caso de este tipo de etiquetas, ¿ok? Muy bien, probemos otra. Vamos a eliminar esta, mire, para eliminarlo, le damos aquí donde dice, borrar filtro vendedores, ¿sí? y lo retorna al valor original. Vamos aquí ahora con esto. Entonces, vamos a, aquí pueden seguir viendo ustedes y probando, si comienza, si no comienza por, si termina con, si no termina con, si contiene. Ah, esto es un, algo bien, eh, si contiene. Acá. Vamos a poner, que contenga AR, miren, ¿sí? Que contenga AR, vamos a ver. Se me ocurre. Ahora le vamos a aceptar. ¿Por qué María y Carlos son los únicos que me aparecen? Bueno, yo creo que son los que llevan las, las letras que ha indicado ahí en el, en el filtro. Correcto, ¿verdad? Como he dicho que de forma parcial, si algún nombre de los empleados o de los vendedores tiene el, digamos así, las letras AR, o sea, AR, dentro de sí, entonces que me los separe de los demás, ¿sí? Esto con respecto a las etiquetas, miren. Vamos a borrar aquí y regresamos. Ahora, veamos acá. Por valor. Vamos a probar algunos aquí. Por ejemplo, a mí me gusta siempre probar en los que están entre, por ejemplo. Va, ¿sí? La suma de precios que esté comprendido entre, póngale, entre 500 y 1500. Vamos a ver, veamos cómo está la tabla ahorita, ¿verdad? Por defecto. Ahora, si le cambiamos a mi décimo, filtrar por valor entre, ¿sí? Y le ponemos 500 y 1500. Entonces le damos clic en aceptar y vean lo que se usó. ¿Sí? Pero note algo. Por acá hay un pequeño detalle. ¿Sí? Que estamos viendo, no sé por qué, a mí me está dando problema un poco mi Excel. Estamos viendo acá que no cumple con lo que les decía. Esto sí cumple y estos también, ¿sí? Pero está jugando con los totales. ¿Sí? ¿Cuál fue lo que yo, el, el, el filtro que yo le puse? Entre 500 y 1500, ¿sí? ¿Sí? Este de auriculares no cumple y este de 480 tampoco cumple. ¿Sí? Veamos los que no están comprendidos. Bueno, miren, ahora aquí me dejo este de 75. Pero hoy sí coinciden porque no está entre 500 y, y 1500, todo lo que está fuera de ahí, sí está bien, miren. No sé por qué aquí me está dando este, este error. Revisen ustedes si les da, por favor. Que no está entre, entre 500 y 1500. Pruébanlo. ¿Me avisan si les funcionó? Igual o yo. Acá no sé por qué está hablando de este 75. ¿Sí? Ah, pero usted los tiene por todos, este, Douglas. Mira, aquí es en, que viene que hable así, Carla, María y Miguel. ¿Alguien le quedó así? ¿Alguien le quedó así como lo tengo yo? A mí sí me quedó igual, Carlos, pero siempre tira los 75 en, en los auriculares. Sí, es que no sé por qué no lo, no, está tirando ese 4, 75, no sé por qué. Pero vean que lo estamos diciendo, ¿verdad? Entre 500, perdón, aquí es que no está entre 500 y 1500. Es lo contrario. ¿Sí? Entonces, este 75 sí entra. ¿Por qué? Porque está fuera de esto, ¿Ven? ¿Sí? Aquí sí funciona, ¿Ven? ¿Por qué? Porque 500 entonces es el mínimo entre 500 y 1500. Esos valores no se van a incluir aquí. Este sí está bien. Revísenlo, por favor. Si lo tienen así y aquí donde le pusimos etiqueta está así como lo tengo yo y le da esto es porque está bueno. No sé si tengo alguna duda. ¿Será que está sumando el total general de los precios? Porque los valores que me refleja no, me refiero al total general porque cuando le damos entre entre 500 y 1500 justamente los totales generales están entre 500 bueno, son mayores a 1000, ¿verdad? Son menores de 1500. Igual en este caso los totales generales están este fuera de del monto que se le está colocando. Supongo que este es el filtro. Tal vez quizás no, 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 no se percató Revita. Vaya, así como lo tengo ahorita el filtro está en configuración de entre, miren. O sea, solo los valores entre 500 y 1500 se tienen que mostrar entre 500 y 1500 pero estas dos cantidades no sé por qué están siendo mostradas. A eso me refería al hecho que se muestra para mí, ¿verdad? Mi análisis es que se muestran porque los valores que está tomando son en base al total general. Por ejemplo, 1100, 1160, 1115 están entre los valores que le está colocando en el rango. Podría, probemos, vamos a probar entonces, probemos ponerle 1100, le vamos a poner, le damos, 1100, ah, pues sí, por eso era, ¿ya ven? entonces lo que pasa es de que lo que no está, lo que dice, no, lo que pasa es que no estaba, no está recibiendo este, está viendo estos valores sino que específicamente está viendo los de la derecha, los totales generales derechos, no los totales generales inferiores, porque los inferiores son estos, ¿sí? Entonces, si llegamos a lo que decía la compañera, entonces, volvamos a ver, ¿sí? 1500, ¿sí? y ahí sí, ¿verdad? ¿sí? Estaríamos dentro del rango, pero si no están dentro, 500, 500, ¿Vean? Entonces, ya solucionamos eso, miren, o sea, que en otras palabras, cuando nosotros filtramos, en este caso, por valor, específicamente en la etiqueta de fila, ¿sí? El valor que está tomando es el de la fila, ¿sí? A eso quería que llegáramos a conclusión, ¿sí? O sea, está buscando no el de los montos individuales, sino que el de los totales, ¿ok? Ahora, vamos a eliminar esto, y con eso voy a terminar, y venimos acá de columna, miren, vamos a hacer un similar por acá, por valor, hoy le vamos a poner que esté entre, vamos a poner entre 500 y 1500, miren, que está entre, ahora le vamos a aceptar, y miren, ahora ya no aparecen los 75 ni los 430, ¿por qué? Porque ahora está tomando los montos generales inferiores, ¿sí? ¿se comprende lo que hemos hecho, chicos? O sea, cuando hacemos uso de la etiqueta de la fila y estemos filtrando por valor, que sería en este caso acá, esos valores son de los totales de la derecha, los totales generales de la derecha, ¿sí? Pero cuando estemos filtrando por columna en valores, estamos hablando de los totales generales inferiores, ¿ok? Yo quería ver cómo podíamos llegar a esa solución, porque en grupos anteriores nunca encontraban esa solución, hasta después de clases que se les decía, miren, eso es por esto que estuviste. Entonces, qué bueno que en este grupo si logramos solventar esa situación. Entonces, vamos a eliminar el filtro por producto, ¿sí? Y usted va a hacer estas tres actividades que le voy a colocar acá. Quiero que lo haga como captura, ¿sí? Vamos a ver, va a ser un filtro por valor para la fila, lo voy a poner acá, fila, por valor que esté entre 750 y 2000. Vamos a ver qué arroja. Ahí tienen que tomar la captura de todo esto, ¿sí? El otro, siempre por fila, por, el otro sería por etiqueta, ¿sí? Y le vamos a poner por etiqueta que no contenga el, así. ¿Ok? Ahora, y por columna vamos a tener acá una etiqueta por valor mayor a 600. ¿Ok? Apunten esto, por favor, esto sería lo que ustedes harían adicional a lo que hemos hecho el día de hoy. Lo que ustedes van a hacer es que van a hacer por fila estas dos y por columna esta y le van tomando captura y la van poniendo por debajo, ¿sí? Pero en ese orden, ¿sí? Por valor el primero, por etiqueta el segundo, pero de fila y luego por columna, por valor, este valor y así en orden, ¿sí? ¿Preguntas, chicos, con la tarea? ¿Estamos bien? Yo tengo una pregunta con los filtros. Las opciones que aparecen en, por ejemplo, el filtro de valor, las opciones van a depender de los nombres que estén dentro de la tabla. Por ejemplo, si fuera fecha ya no serían las mismas opciones. Vaya, por ejemplo, si fuera fecha, entonces habrían algunas opciones que sí son válidas para la fecha. Por ejemplo, mayores que, menores que, entre, yo creo que la mayoría de estas cumple con las fechas. Todo lo que tenga que ver con parte numérica siempre van a tener estas. Por eso se han separado filtros de valor con filtros de etiqueta. Las filtros de etiqueta además de texto. María, ¿Estamos? Ajá, le consulto porque en la tabla que le mencioné que yo hice utilizo fechas. Entonces, yo selecciono el canal que quiero en ventas y la fecha y me pasó la primera vez de que cuando yo quise filtrar el último día del mes me parecía vacía. Y aparecen unas opciones dentro del filtro que dice mes anterior, mes posterior, día anterior. Por eso la consulta. Ajá, podría ser en ese caso como le digo dependiendo esas opciones me suenan a como que están dentro de un como una especie de colector pero si usted tiene las fechas como tal deberían de aparecer directamente acá en la parte de este elemento de la de esta ventanita parte de la ventanita del filtro ahí deberían de aparecer pero si ya usted va a establecer por ejemplo parámetros entre uno y otro o que estén fuera de ya usamos filtro por valor ¿verdad? aquí usted puede puede probar intenta probando con esa tabla que usted dice con alguna de estos elementos que tiene acá para ver qué resultados le arroja y es que de hecho cuando selecciono las fechas me aparece vacía el resultado no me aparece nada en el resultado hasta que por eso fue que comencé a ver las opciones pero cuando pero pero está segura de que hay valores dentro de esa fecha sí sí hasta que encontré esa opción de que decía mes anterior ya me aparecían los datos qué raro la verdad que me parece algo raro esa esa situación porque en teoría tendría usted que poder hacer el cambio de perdón la petición del filtrado en esa colocando solamente la fecha última por decirlo así ajá aparentemente así pero siempre me pasa lo mismo el último día de mes podría ser también bueno no sé me imagino podría ser que la plantilla del del mes eh o está tomando el mes anterior y no el mes siguiente eso podría ser ahí en la en el aquí lástima que no tengo ninguna con fecha ahorita a la mano pero aquí tendría entonces que poner entre y ahí entre la fecha de un mes anterior y la y el mes siguiente a ver si ahí sale sale la opción que se está dejando ¿verdad? bueno hemos llegado aquí hasta al final ¿verdad? de esta sesión no sé si queda alguna otra duda por ahí solamente invitarlos ¿verdad? a que se pongan al día a aquellas personas que todavía me me deben de la semana pasada ¿ok? estamos pero si me deben me deben listo ¿verdad? no no son bravos no es bueno chicos hemos llegado entonces al final solamente yo tengo una consulta rapidito fíjese de que estoy haciendo o no sé si vi mal anoté mal que dijo que dijo que la primera sería por valor de 750 a 2000 si si es que la pongo así pero no me sale nada vale no les ah es que en la segunda parte por columna no dejo nada solo dejo por columna y como le escribió Carlin ahorita les mando la captura al grupo descárguenla por favor es que la primera es por fila dijo que era por valor entre por decirlo así entre 750 y 2000 ajá y no me queda nada ningún nombre no le queda nada entre si tiene que haber si tiene si hay Adonai Hansel y Mercy quedan ah inténtalo otra vez si no me avisa o me manda captura aparte los tengo que dejar porque ya está bien gracias bueno chicos entonces nos vemos el día de mañana así que pasen feliz noche y bendiciones cuídense me ha me ha no me ha no me ha no me ha